La Universidad Nacional Agraria expulsó a 45 estudiantes y les canceló la beca a otros 195 universitarios, como represalia por protestar contra unas elecciones fraudulentas de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEM. Los estudiantes sancionados cursan entre el tercero y quinto año de su carrera y algunos estaban a punto de defender su tesis universitaria. El asedio del régimen no ha detenido la labor de nueve organizaciones no gubernamentales que en diciembre de 2018 fueron clausuradas y confiscadas ilícitamente por la dictadura. Directivos de las ONGs indicaron que mantienen su labor de defensa de los derechos humanos, promoción de la democracia y fiscalización del poder. Las ONGs en mención son el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, la Fundación del Río, Hagamos Democracia, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, IEPADE, el Centro de Investigación de la Comunicación 5, la Fundación Popolná y el Instituto de Liderazgo de las Segovias. La personería jurídica no nos ha quitado el derecho de existir y de seguir trabajando por esos mismos principios. Estábamos y seguimos estando comprometidos con la lucha del pueblo por la democracia, con la lucha del pueblo por la justicia, con la libertad de los presos políticos, apoyábamos a las madres de los presos políticos y todo eso obviamente le disgustaba al régimen y por eso arremetió contra estas organizaciones. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, reveló que como consecuencia de la reforma fiscal de este 2019, unas 7.800 familias pasaron a ser pobres. Adicionalmente, más de 49.000 ciudadanos dejaron de tener un empleo formal, según una evaluación de Funides. Por su parte, el régimen logró aumentar la recaudación tributaria provocando mayor iliquidez en las empresas, que ya adelantaron al fisco la mayor parte del impuesto de sus ganancias. En Estados Unidos avanza el proceso de un juicio político contra el presidente Donald Trump, que es acusado de abuso de poder y de obstrucción al Congreso. El Comité Judicial de la Cámara Baja aprobó los dos cargos contra Trump, por lo que ahora el Pleno del Congreso votará para abrir oficialmente el proceso de destitución del mandatario. En el Reino Unido, el Partido Conservador del primer ministro Boris Johnson logró una mayoría absoluta en las elecciones generales británicas. Esta mayoría en el Parlamento le permitirá a Johnson concretar sin impedimento la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero, conocida como el Brexit. En Argentina, el peronista Alberto Fernández asumió la presidencia, lo que fue aprovechado por el dimitente presidente boliviano Evo Morales para pedir refugio. La administración peronista aceptó a Morales como perseguido, pero con la condición de que no haga declaraciones políticas desde Argentina. De regreso en Nicaragua, el general en retiro Humberto Ortega, hermano del dictador Daniel Ortega, demandó la liberación de todos los presos políticos en el país. En un campo pagado en el diario La Prensa, Ortega señaló que la liberación de los 168 presos políticos es necesaria para animar la lucha cívica y electoral y quien gane las elecciones pueda convocar a un acuerdo nacional. La Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco presentaron conjuntamente una propuesta de reforma electoral que busca devolver credibilidad y confianza a los comicios nicaragüenses. La propuesta unificada plantea la no reelección para el cargo de presidente y la prohibición de que el cónyuge del mandatario en ejercicio sea candidato a un cargo. Agentes antimotines y fuerzas de choque del régimen agredieron a un grupo de madres que se manifestaban cívicamente en la zona de Metrocentro para exigir una Navidad sin presos políticos. Los agentes también golpearon y robaron las pertenencias a periodistas que cubrían el piquete express y a dirigentes de la Alianza Cívica. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al hijo mayor de la pareja presidencial Rafael Ortega Murillo por lavado de dinero y apoyo a la corrupción. También fueron sancionadas la red de gasolineras conocidas como DNP Petronic, la empresa de seguridad El Goliad e Inversiones Zanzíbar, vinculadas a la familia presidencial. Rafael es el tercer miembro de la familia presidencial sancionado por Estados Unidos. Primero fue su madre, Rosario Murillo, y luego su hermano, Laureano Ortega. La dictadura reaccionó a las sanciones impuestas por Estados Unidos con la nacionalización de la empresa DNP Petronic, gracias a la maquinaria orteguista en la Asamblea Nacional. La nacionalización permitirá que los inventarios de esta distribuidora de petróleos pasen a ser parte del Estado, administrados a través del Ministerio de Energías y Minas. Ahora se convertiría en el importador de todos los combustibles y usará la flota que le pertenecía a DNP Petronic, para transportarlo a instituciones de gobierno, a clientes industriales y a las estaciones de servicio que ya eran parte de Petronic. Esta es la segunda vez que el régimen nacionaliza o compra a través del Estado algunas de las empresas que fueron sancionadas por Estados Unidos, siendo la primera el clausurado banco corporativo.